Dice, se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta de estudiantes de bachillerato. Resultando que al 40% le gusta la salsa. La probabilidad de que se le guste la salsa es 0,4. Al 30% le gusta el merengue. Probabilidad de que le guste el merengue, 0,3. El 10% a ambos. ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa? Probabilidad de que le guste el merengue si es probabilidad acondicionada, si le gusta la salsa. Y la fórmula de la probabilidad acondicionada es que le guste el merengue y la salsa partido que le guste la salsa. De que le guste el merengue y la salsa es 0,1. De que le guste la salsa es 0,4. Y esto es 0,25. ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? Probabilidad de que le guste el merengue si no le gusta la salsa. Esto sería la probabilidad de que le guste el merengue y no le guste la salsa partido la probabilidad de que no le guste la salsa. La probabilidad de que no le guste la salsa es 1 menos la probabilidad de que le guste la salsa. Sería 1 menos 0,4 es 0,6. Y la probabilidad de que le guste el merengue y no le guste la salsa, esto te lo tienes que aprender, es la probabilidad de que le guste el merengue menos la probabilidad de que le gusten los dos. En una gráfica se podría ver de esta manera. Tengo merengue y salsa. La probabilidad de que le guste el merengue y no la salsa es este trozo. Que efectivamente es la probabilidad de que le guste el merengue menos la intersección de los dos. Entonces esto sería 0,3 menos 0,1 que es 0,2. Y aquí quedaría 0,2 entre 0,6 que es un tercio. ¿Son independientes los sucesos de gustar la salsa o de gustar el merengue? ¿Son compatibles? Para saber si son compatibles dos sucesos. Dos sucesos son compatibles si la intersección es distinta de 0. Entonces estos dos son compatibles porque hay gente a la que le gustan los dos. Si son compatibles. Para que sean dependientes o independientes. Para que sean independientes dos sucesos la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Vale? Entonces aquí hay que ver si la probabilidad de la intersección que me da 0,1 es igual a la probabilidad de bailar merengue por la probabilidad de bailar salsa. Que es 0,4 por 0,3. Que es 0,12. Como no son iguales los dos, no son independientes. Que es 1,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0.